Para hallar los divisores, primero vamos a descomponer al número. Para descomponer un número, en este caso 160, primero tenemos que ver si es que el número tiene mitad. Va a tener mitad si es que termina en una cifra par, o sea, si es que termina en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. Como termina en 0, sí, tiene mitad, o sea, lo voy a dividir entre 2 hasta donde ya no se pueda. A ver, 160 entre 2, 80, tiene mitad, entre 2, 40, entre 2, 20, entre 2, 10, entre 2, 5, 5 ya no tiene mitad. Tercia tampoco, porque 5 entre 3 no es exacto, pero sí tiene quinta. 5 entre 5, 1, y listo, quedó como 1 abajo. ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 5, así que vienen por acá. Desde acá se puede hacer con exponentes o de otra forma. Haremos de otra forma. A ver, primero para el 2. Siempre primero se comienza con el 1, ahora viene acá este 2. Y como por aquí hay otro 2, este último número multiplica a este 2 y se convierte en 4. Como todavía aquí hay otro 2, ahora este 4 multiplica a este 2 y se convierte en 8. Y como acá hay otro 2 todavía, ahora este 8 multiplica a este 2 y se convierte en 16. ¿Ya no hay más números 2? No, sí hay uno más allá. Entonces de nuevo, este 16 multiplica a este otro 2 y sale 32. Ahora sí, ya no hay más números 2, me detengo ahí, ahora para el 5. Primero el 1 que siempre se pone al principio y luego 5, el mismo 5. Como ya no hay más 5, hasta ahí no más. Y desde acá ya van a salir los divisores de 160. Solamente tenemos que multiplicar. A ver, acá voy a ir colocando. Acá primero, este 1 va a multiplicar a estos dos números. Después va a ser lo mismo el 2, después el 4 y todos los demás. Así que, 1 por 1 es 1, 1 por 5 es 5, ahora le toca al 2, 2 por 1 es 2, 2 por 5 es 10. Y así vamos a seguir hasta acabar. 4 por 1 es 4, 4 por 5 es 20, y ya está con el 4, ahora le toca al 8, 8 por 1 es 8. Ahora, 8 por 5 es 40, y ya está con el 8, ahora falta con el 16, 16 por 1 es 16, 16 por 5 sería 80. Ahora con el 32, 32 por 1 es 32, finalmente 32 por 5 es 160, y listo. Tenemos acá todos los divisores de 160. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.